... Decirle a toda la gente que en este tiempo nos estuvo acompañando que bueno, que el 16 primero pedirle que vaya a votar porque hubo mucha gente que en las primarias no fue a votar por distintos motivos, quizás muchos jóvenes que se quedaron estudiando que la situación económica también dificultaba de alguna manera al venirse al trébol, pero bueno, decirle a la gente que recuerde un poco la lucha para tener la democracia, que recuerde la importancia, que tiene su voz a través de las urnas, así que en primer lugar pedirle que el 16 de junio se acerque a votar más allá de la elección. Después por supuesto voy a defender, voy a pedir y voy a contarle a la gente que estoy convencida que el próximo gobernador tiene que ser Omar Perotti porque considero que primero que hay mucho por qué creer en él, él es una persona que al ser intendente de Rafaela, el haber tenido esa experiencia también nos permite a nosotros que somos ciudadanos de una ciudad más chica, nos permite tener la esperanza de que vamos a ser tenidos en cuenta. Generalmente a través de los distintos gobiernos socialistas siempre fue tenido en cuenta Rosario y bueno, nos cansamos de eso, nosotros queremos que los pueblos chicos sean tenidos en cuenta, queremos que los santafesinos y las santafesinas sintamos orgullo de ser de Santa Fe. Muchas veces miramos otras provincias y decimos por qué todo allá y nada acá y me parece que es hora de que nuestro gobernador defienda los derechos de los santafesinos y creemos y confiamos que Omar Perotti así lo va a hacer. Por otro lado, el tema de la candidatura de diputados, pedirle a la gente que acompañe a Leandro Usato. En la lista de Leandro Usato quedó justamente con la conformación de todo el Frente Juntos, una lista donde hay muchas personas, muchos actuales diputados que hoy tienen contacto con la gente del Trébol, como Claudia Giacone, Lucila de Ponti, Luis Rubeo, Cachi Martínez. Bueno, y encabeza Leandro Usato una lista que ya nos dice que el Trébol va a ser protagonista. Bueno, y eso es un poco lo que queremos transmitirle a la gente. Si nosotros luchamos como distintos referentes que somos de la comunidad, luchamos porque el Trébol sea escuchado, porque la gente sea escuchada y bueno, y creemos que con esta lista de diputados así lo va a hacer. Así que pedimos el acompañamiento para Leandro Usato en Diputados y para Omar Perotti en Gobernador. Leandro Usato en Diputados